bueno si se dan cuenta es la muchacha que vino este rato y vamos a ver cuánto le pegó esta cabrona vamos son los tres vámonos a ver de hecho yo no lo he escaneado oh thank you i really appreciate you oh ok oh thank you no no i'm not well i don't know para que vean gente cuando la gente coroa vámonos vamos a ver vamos a ver vamos a ver el primero oh no wey 100 dólares en el primero camarada 100 dólares 100 dólares 100 dólares para que vean que la gente confía en mi vámonos ok 100 en el primero para que vean la gente vamos a ver el otro este no nothing in this one no give me a second this are 30 dollars 30 dólares en el otro para que vean ahí está 30 dólares como ven como ven conmigo siempre les ayudo a la gente a ganar ahí está el último ah gente es que la gente me emociono yo cuando la gente gana y vamos a ver cuánto le pegó esta morra 130 ahorita vamos a ver cuánto le pegó esta morra ahí está el último ojalá no 130 o más there you go ok ok let me get the hundred and let me get the thirty dollar bottle in this ok para que vean la gente como gana aquí díaz 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 díaz